Desde Villaverde, desde hace mucho tiempo, a Long Time A Go. Y si no nos conoces, nosotros utilizamos la música para darnos a conocer Play The Song. Así nos llamamos, un orgullo estar aquí, sí, one more time, una vez más en Villaverde, de nuestro barrio, orgullo de barrio, de clase obrera, ¿sí o no? ¡Francense de hecha! Pero quiero que recibáis a mi señor Wilson, que está aquí, con las manos arriba, 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 arriba. ¡Francense de hecha! ¡Francense! Y así es como comienzan las fiestas jamaicanas. Y así es como comienzan las fiestas. ¿Y qué es lo que esperamos esta noche, Bonilla? ¿Qué es lo que esperamos? Esta noche, junto con unas amigas que vienen a bailar con nosotros, esperamos llenar Villaverde de música, de buen ambiente, continuar con lo que está haciendo Green Valley, que es transmitir un mensaje fuera de lo normal, un mensaje de paz, un mensaje de comunidad. Así que esta noche en Villaverde se lían, somos tu barrio y esta noche la liamos, seguro. ¡Panda y no tu panda! ¿Os acordáis antes que hablábamos de unas chicas que tocaban con Sensi Garden y bailaban y lo daban todo? Pues aquí están, Empoderanza, una asociación nueva que va a abrir dentro de muy poquito para que todas y todos podamos transmitir el baile de diferentes formas. ¿Qué más creen mis chicas? Bueno, pues yo soy Susu, ella es mi compañera Zahara, él es Johnny, como bien decía, los tres formamos parte de Empoderanza. Somos una asociación que intentamos hacer un poquito como de gestión emocional a través de una cultura muy lejana que viene de Jamaica, que se llama Dansal. Y bueno, intentamos básicamente que las personas sean un poquito más felices a través del baile. Que se liberen, que se liberen, que se sentan vergüenza por nada. Que se liberen bailando. ¡Espoderanza! 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 Y mucha gente luchando para sonreír Un auditorio nuevo para darle arte Pongamos que hablo del sur de Madrid